Vengo de la calle, de un barrio de locos Acento de mi base y un paso de lobo Animal, freestyle, fenomenal Estilos casual, CD y digital Si te gusta esta mierda que te vas cagando Si te busca este fierro que se está cargando Animate que la barra se pone fatal Y la cerveza, mi compadre, no puede faltar Ahí sí, a saltar, pronto pa'l asalto A cortar carne fresca y pronto pa'l asado Canto, mato, asesinato, lirical Yerba, mate, infierno musical La pasta se gasta, peligroso Mi pana, mi pana, no te pongas celoso Se pasa bien, pero terminas mal Muy nervioso, tómate un traguito de mezcal Rima sin tema, quemar el sistema Sudaka, sudaka, sé Llena, llena, llena SK, LP, L Si vale la pena, sé Viene, viene, viene Rima sin tema, quemar el sistema Sudaka, sudaka, sé Llena, llena, llena SK, LP, L Si vale la pena, sé Viene, viene, viene Esos se suman y se viven propuestas Se asoman cuando se presenta la cuenta Un poco tío, un poco cobarde Que lloran y dicen pinche puta madre Corriendo detrás, dinero y plata La lana, carajo, que siempre se gasta Muerto de tristeza, de hambre, tarde Se vive con rifles, sin madre, sin padre Por favor, esta que revienta, con sabor La lucha y la fiesta, palabras y rimas, sin fin Compadre, relajo ese grito, por fin Desmadre, viene en la movida, se aprieta Detrás del micrófono, se lo respeta Sudaka ataque, que suena, que arde Un tema inolvidable, como el haba y arde Rima sin tema, quemar el sistema Sudaka, Sudaka C, llena, llena, llena SK, LPL, si vale la pena C, viene, viene, viene Rima sin tema, quemar el sistema Sudaka, Sudaka C, llena, llena, llena SK, LPL, si vale la pena C, viene, viene, viene Rima sin tema, quemar el sistema Sudaka, Sudaka C, llena, llena, llena SK, LPL, si vale la pena C, viene, viene, viene Rima sin tema, quemar el sistema Sudaka, Sudaka C, llena, llena, llena SK, LPL, si vale la pena C, viene, viene, viene ¡Suscríbete!